Aquí está Clash Music, DJ, Eldrick Rojas Excelencia por encima de todo Dile que bailando te conocí, cuéntale Dile que esta noche me quieres ver, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Yo te vi, yo te vi, mirándome, mirándome, y donde vi, y donde vi, ya te encontré Algo pasó entre tú y yo, yo no sé qué pasó, solo sé que algo siento Mírame, despreocúpate, yo a ti no te miento Algo pasó entre tú y yo, yo no sé qué pasó, solo sé que algo siento Mírame, despreocúpate, yo a ti no te miento Hey, soy yo el de Calle, el Sensei, el que no da break Hazte un deseo, le voy a dar play, porque yo quiero sobarte el caray Sé tan bien que tu novio es medio gay, dile que soy tu amante, dile que fue Hace bien porque tú comes con play, vente conmigo pa' que te comas un steak Hey, estás bien en vuelta, contigo revuelta, dándote la vuelta Todo será tu manera Me pones en tensión Me pones mal a mí Te claro que quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero azotarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero perrearte 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 Solo puedo resistir Cuando bailas así no me cabe duda De que tú, que estás te dura Dale mami, mueve tu cintura Que le no quieren robar tu sabrosura Lo único y miento es hermoso Un poco es andaloso Que tan solo ve el que me pongo curioso Tengo mas hija a mí como un grosso Tres mamacitas dicen de mi coso Me pones en tensión Cuando bailes así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro quiero conectarte DJ Endrick Rojas Esta noche vamos a rumbear Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo material Yo quiero estar contigo Y aunque nada más Es pasarla bien Viviendo sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero es de mi canturata Rata, de la barata Si no hay pa' donde ya pedí Vuelar y si te juntan Dile, de aquí no hay nacarile Pero hay suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo No pienso en miles Y por eso Acércate a mí Acércate a mí Un poquito Me quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando tanto Que Dile que hacer mejor Me aprovecho y Pam, pam, pam Me atoco y Pam, pam, pam Bailando tanto Que Dile que hacer mejor Me aprovecho y Pam, pam, pam Me atoco y Pam, pam, pam Flat Music Display La Seminaria Suave No hay pa' nadie No hay pa' nadie Deja la caer Sola la caer Cuando siente el boom De este peleo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te vedó Mi combo Cuando siente el boom De este peleo intenso Túmpame el guillo y calma Que esta se enfala y se te vedó Mi combo Segundo DJ En Drip Rojas Excelencia por encima de todo Dile que Dile que Wasp Dile mami Toma Mi Toma Mami Toma Mar Mami Toma La 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 Die T La 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 Tin Gaga La 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 Estoy llamando aunque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Ojalá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No es una hora en ti No es una travesura por ti, girl Y a music, display Muérete, cabrón Me siento súper bien Motivado y listo para darle a la hora ¡Wilbo, huilbo, huilbo! Se activaron los anormales Estamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale Llegó el hilo y que se respale Se activaron los anormales Estamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale Suenaron bien Se activaron mis tropas Me corta majestuosa Con la conga culprosa Ativa a él en la disco Con la engría Uno, dos Clash Music Display La criminal de Anzuategui Uno, dos, tres Me corta el convivencias ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡In Renato! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh... DJ Hendrick Rojas. Suave el papel, ma' el trabajo que valga. Mámale las tetes. Dere, dere. Dere, dere. Podongeём. ¡Dame, dame, dame! Dice la Veniyoruz. Yo soy tu gatita 오늘은. Y yo te pongo a esa banda. El cuerpo se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu jardín, la fiera La fiera Me revuelva los hombres y los rejas La fiera A mí no me vas a nombrar La fiera Me revuelva los hombres y los rejas La fiera A mí no me vas a nombrar Class Music Display La criminal de Anzuategui El manager Leonardo González Vamos para la disco si quieres bailar Vamos para la pista si quieres sentir Vamos para mi casa si quieres viajar Y si no quieres perrear Pues pasemos aquí Vamos para la pista si quieres bailar Vamos para la pista si quieres sentir Vamos para mi casa si quieres viajar Y si no quieres perrear Pues pasemos aquí Oye, nena, vete, de esta bota aquí no te piste, pa' que tú veas como este hombre te repite, ya tú te pones algo pa' que yo compreniste, y si te guardiste conmigo te pones. Y yo quiero la culpa, lo que no resulta se gusta, y que su papá no tiene luna, que yo sé que la chupa, y pa' mi papá que se le gusta, y si no me crees pues te gusta. Las miradas que me das, que significan vamos a misionarles, las miradas que te sanan, a mí me dan en la mente y te quiero llevar. Quieres que saquear, ahora te digo que venga, santo que alma y vete y incrementa, toque al día, dame tus manos pa' que sientas, a ver que al día te me jodas lenta. Quieres que saquear, ahora te digo que venga, santo que alma y vete y incrementa, toque al día, dame tus manos pa' que sientas, a ver que al día te me jodas lenta. ¿Qué pasará? Te diste la mirada, hay que emisionar, es el pantimano, si ya pa' atrás. Quiero rebullar, vamos pa' mi casa, y la humo de la, en la playa, para revolcarnos de arena y agua, te alpiar, ¿qué te pasa? Te diste la mirada, hay que emisionar. DJ Eidrik Roja, la criminal y el suate, el music, el estrella. Soy tu perro, tu, mi perro es chulita, la dinamita, la calle rojo se quita. La usadora, la favorita, la señorita que grita. Los señales. Los señales. El más acote. En la disco bailoteo, dime como fumeteo, eh, eso es perro, bailoteo, sacude el anisa, suéltate, quítate la camisa, te lo has visto, siente la prisa, y te esfuerzo, te tengo, te bajo de la prisa. Black Music, Display, la criminal y a su acto. Hendrick Rojas, Excelencia por encima de todo. La criminal de a su acto. Black Music, Display. Black Music, Display. Sí, sí. Exacto. Tengo que dejar este baile, te quiero saber, si cuando empiezo el ritmo tu quieres bailar, y al becir loco en mi sexy body. Pero amor, amor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body. Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay Vivico y la gata que va en busca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Por favor eres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mi Que tú eres el humano y soy quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien como te llamas mujer No tenemos que probarle y te quiero compasar Y yo bailo también, dígate que vas a ver Ya seguro que te voy a complacerlo en muy bien DJ Hendrik Rojas Mi segunda pelina se llama Catusca En la cama es fruta, pero no es fruta Mi palina apunta, pa' que ella se luta En el 5 o truta, dame la seduta Ok pelina yo tengo tu gato Tu pelina saco, ya no va a tomar mi bien Oye pelina yo tengo tu gato Tu pelina saco, ya no va a tomar mi bien Tú no querías reggaeton Hasta mi copia, desde tu costa de camión Tú no querías reggaeton Hasta mi copia, desde tu costa de camión Flash Music Display, la criminal de Anzuategui Yo, 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 yo pepe Yo, yo pepe Tropeando pa' que Atraré Qué tan fácil, fácil, fácil Fuera de estar con la 10 Tengo que tu pastor, bolo A la la la, pega la sota la, pega la, sacana, bailar Que va a tomar Pega la sota la, la 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 la, que ella va Oh, ah A la la la, pega la sota la, pega la, sacana, bailar M.P. Red Morrison. M.P. Red Morrison.